No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Que el bello y las estrellas de adenso Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale Cada noche la abrazaba junto a mí Y la cubría de besos Entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Que el bello y las estrellas de adenso Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Y el bello y las estrellas de adenso Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale Muchas gracias Hola soy Daniela Castillo Y quiero invitarlos a que se suscriban Al canal de YouTube De The Voice Chile Para que puedan disfrutar De todo el contenido Que está buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!